En este segundo vídeo repasamos un poquito la actualidad del FC Barcelona. Ayer se dijo en el chiringuito que Messi va a renovar en breve, que ya está el contrato en borrador y cosas de estas. Y en parte, el que lo dijo tiene toda la razón del mundo. Aunque las personas que llevan la información del Barça en el chiringuito a veces no aciertan absolutamente en nada. Pero en este caso, el que lo dijo fue Pipi Estrada y tiene razón. El contrato en borrador ya existe y se están perfilando y ultimando los últimos detalles. Para eso el padre de Messi está en Barcelona. Independientemente de que se haya podido escapar a Milán, pero vuelve enseguida. Están en el tema y en breve, como les prometí, esto tendrá una solución. Va a renovar Messi. Estén tranquilos y estén tranquilas que va a renovar Messi. Lo que dijo Pipi era que el contrato o el borrador estaba en base a dos años de prolongación. Y según mis noticias, y sin querer desmentir a Pipi Estrada, que aparte lo quiero porque ha sido compañero mío de Antena 3, tengo que decir que no es así. Porque lo que yo tengo entendido es que Laporta lo que quiere hacer es un contrato vitalicio. Es un contrato de larga duración para abaratar lo que se le tiene que pagar a Messi, hacerlo en muchos más años, para que salga más barato ahora, le cueste menos al FC Barcelona. Y que cuando termine su carrera como futbolista en América, en el equipo de David Beckham, pueda seguir vinculado al FC Barcelona. Estas son mis informaciones y les aseguro que las personas que me lo dicen son no fiables. Lo siguiente. Bueno, este es el primer tema. El segundo tema es del Cuna Agüero, que a pesar de haberse dicho que iba a ser una firma inminente, no estaba muy claro si iba a llevarse a cabo en los próximos días o tardarán algunas semanas. Lo que sí que es cierto, y además ya se lo expliqué claramente, que el Kun está bien físicamente, que el Kun es un jugador que para estar en el banquillo es un futbolista fiable, y que Messi lo va a querer en el equipo. Y además es una forma, por parte de Laporta, de decirle, Messi, voy a ponerte un equipo súper competitivo, y yo creo que el Kun, según puede pensar el propio Laporta, puede sernos útil un par de años. Tres. Perfecto. Muy bien, pues esta es la realidad. El Kun terminará firmando. Aunque escuchen por ahí lo de Neymar, que va a renovar con el Paris Saint-Germain, ya saben, no voy a cambiar de opinión. O bien este año por intercambio, y a lo mejor algo de dinero, o la próxima temporada gratis. Quieren jugar juntos, lo han decidido, el mejor jugador del mundo, y el que para mí es el segundo jugador del mundo, como es Neymar, que es un grandísimo jugador, por mucho que a alguno le duela el reconocerlo, porque estén pensando en la típica venganza de por qué nos dejó, y toda esta serie de cosas. Ya les he explicado todo, y no voy a volver a repetirme, evidentemente. Si viene, estupendo. Y lo hará de esa manera, o este, o el próximo año. Y aunque renovara, alguno me dijo que si renovara por el PSG, que ni me imaginara, ni pensara que vendría. Bueno, yo he visto cosas más difíciles en esta vida, y mucho más dentro del mundo del fútbol. Ya les digo yo que habría una cláusula para el año que viene, poder liberarse y poder venir al Barcelona. A lo mejor este año, si no lo hace, también puede ser. Aunque me siguen contando que está loco por venirse a Barcelona. Loco por venirse a Barcelona. Pero bueno, a lo mejor este año, si se va Mbappé, como está muy claro ya, al Real Madrid, pues evidentemente, por no dejar mal a los dueños del PSG, a lo mejor aguantó a nadie más. Pero me insisten que a lo mejor habría posibilidades de que fuera este año. Y con respecto a Haaland, se ha dicho por ahí, por parte de algunos, de estos que dicen que tienen muy buena información, y yo les leo a veces, y no tienen por dónde cogerlos. La información que da, evidentemente, o que dan, que Haaland había firmado ya por el Barcelona. Más quisiéramos. Más quisiéramos. Que está todo bien encaminado y que hay buenas perspectivas por parte del entorno de Haaland y Mino Rayola, y por parte de Laporta, eso es correcto. Que hay muchísimas posibilidades de que termine siendo jugador Barcelona, correcto. Pero no ha firmado todavía. Insisto, por desgracia, todavía no ha firmado ningún contrato. Que no le digan cosas que no son. Y con respecto, ya para terminar con Ansu Fati, decirles que podría pasar por el quirófano, porque está intentando evolucionar en esto de la lesión de rodilla y no acaba de avanzar. Hace pruebas de fuerza, de resistencia, y no acaba de encontrarse bien. Es verdad que ya no tiene líquido en la rodilla, que no se le hincha, pero no acaba de responder. Pues ya saben lo que tienen que hacer. De inmediato operar. Porque esta temporada está perdida. Ni Eurocopa, ni historias para no dormir. Ya tendrá tiempo de ir a otras Eurocopas y Mundiales. Es muy joven. El Barça es lo primero en este momento. Y el Barça necesita a Ansu Fati que esté perfecto para la próxima temporada. Si tiene que pasar ya por el quirófano, que pase. Y no hay más. Y para terminar, a todos aquellos que esperan al señor Laporta, tenemos un presidente muy inteligente, muy listo y muy inteligente. Lo de la cláusula en la Superliga lo demuestra, pero hay muchos más hechos que ya les he contado y otros que les contaré en su día, que clarifican y que dejan muy claro lo que les estoy diciendo. Por eso cuando hablo, les hablo con información, con conocimiento de causa, no por hablarles y contarles historias como les cuentan otros, que solo ven en los árbitros y al Real Madrid como enemigos del Barça. Y el propio enemigo lo teníamos aquí.